No para el 2016, a mí me parece extremadamente difícil. Tendría que haber una remesón cataclísmica en el tema de la informalidad. Si lo hubiera, que tendría que ser cataclísmico, insisto, o sea, un cambio muy profundo y violento, cosa que no creo que estemos dispuestos en este país a soportar tan fácilmente, pero si lo hubiera, creo que esa es la única posibilidad de rascar el 18%, no creo que lleguemos, ni con el comportamiento maravilloso de la economía. Los precios de los metales, la continuidad de este modelo que está satisfaciendo sin la menor duda que la construcción continúe así, en general, el comercio, y se respire este ambiente y no haya medidas antisistema, antimodelo, que están siendo alentadas, por cierto, desgraciadamente desde autoridades regionales. Y como dicen los economistas, es probable que lleguemos a un 17%, con el mayor y mejor de los esfuerzos de la SUNAT, contando con eso y contando con una economía, pero creo que la meta del 18% ya era ambiciosa. Si utilizáramos la misma metodología de esos otros países, estaríamos en 20% y no en 15.5%, con lo cual, solamente por corrección metodológica, ya nos hubiéramos acercado ya bastante a esos países. Es más, el Banco Central de la Reserva tiene las tres presiones tributarias. La presión tributaria, la de recursos del Tesoro Público por SUNAT, tiene la otra del Gobierno General y tiene la presión tributaria total. O sea, sí se mide. Lo que pasa es que oficialmente solo se conoce la más baja para seguir, desde mi punto de vista, justificando ahora que ya no es necesario más medidas contra un sector que ya está suficientemente presionado tributariamente. Por lo tanto, con relación a otros países, estadísticamente ya estamos bien. Pero podríamos estar bien. Sin embargo, cuando nos comparan con países como Chile, incluso como Ecuador, o probablemente Colombia, y muchos más países del primer mundo de la OECD, tiene usted un problema gravísimo, y es que en esos países la informalidad no llega al 20%, medida con las mismas estadísticas del Banco Mundial, 25% probablemente, pero no 60%, que es el caso peruano. Entonces, ¿cómo compararnos con países que sí han hecho un trabajo diario, pues de muchísimos años, décadas, para combatir a la informalidad? La única fórmula que funcionó, y funcionó en el año 92, cuando se reformó la SUNAT, fue incrementar la sensación de riesgo por el incumplimiento. Es decir, lo que tiene que ser costoso es ser informal. Lo que no puede ser, y ese es el problema de la inversión del asunto en el Perú, quiero decir, estamos al revés, es que hoy día en el Perú ser formal es mucho más costoso que ser informal. En cualquier país del mundo, la informalidad supone un precio muy alto, muy alto con relación a la ley, con relación a las autorizaciones, con relación a la administración tributaria, y es un riesgo enorme. Reporta beneficios muy importantes, pero corre un riesgo muy grande un informal, en el Perú, no, y es un riesgo enorme. y es un riesgo enorme. Gracias, y es un riesgo enorme. Gracias por ver el video.